A mí no me ha saltado ningún momento de preocupación cuando escucho o leo lo de los 4.000 animales, porque me rijo por una lista que tenemos, bueno, que tengo, por unos datos, un censo que tengo del año pasado, cuando esta unidad fue inaugurada, que eran de 1.096 animales de vida silvestre, entre ellos un 50% eran felinos, que es mi interés o es la mayor especialidad que tenemos aquí en los grandes carnívoros, porque bueno, por la manutención casi nadie quiere a los grandes carnívoros, porque son muy bonitos, pero para mantenerlos es mucho, ¿no?